Te voy a leer un titular y vos me vas a decir si te parece algo imposible o si te parece que es incluso algo más que evidente. Escucha lo siguiente. La compañía Walt Disney acusada de utilizar bots para mejorar su imagen pública y sus éxitos comerciales. Para mí, un poco y un poco. Digamos que usar bots para intentar mejorar su imagen pública no sería algo demasiado complicado para una compañía multimillonaria. Ahora, ¿para sus éxitos comerciales? ¿Cuáles? Aunque sí, entiendo a lo que se refiere el titular y ciertamente no me extraña que Disney haga esto. De por sí lo hacen muchos estudios. No recuerdo ahora, pero una persona importante de HBO lo admitió hace un tiempo atrás. Ahora, la situación se vuelve más evidente con esto. Ayer hablamos de cómo Rachel Zegler ganó el premio a Mejor Estrella de Acción en los People's Choice Awards, ¿cierto? Y de cómo existe la enorme posibilidad de que Disney manipulara dichos premios para que el resultado fuera ese. Después de todo, que Rachel Zegler supere a Tom Cruise o Keanu Reeves como estrellas de acción, honestamente, nadie se lo cree. Especialmente después de una John Wick 4, que fue simplemente muy buena, espectacular, por lo menos para mí, cumple con lo que deseo ver en una película de esta clase, y ni hablar del papi chulo Tom que siempre se arriesga en sus escenas de acción. O sea, si alguien se merece un premio, bueno, ahí lo tenés. Pero bueno, vamos a hablar de todo esto porque se pone muy interesante. Pero antes de seguir... Muy buena gente, espero que les esté yendo muy bien. Borja, de nuevo por aquí, como siempre, acompañado de Jolie. Hola, ¿qué tal? A ver, señores, todos lo sabemos. Tom Cruise no es precisamente un pibe. Tiene muchos años encima, y así todo se lanzó de un paracaídas en una moto para su última película. Listo, ya está. Todos los premios para él. Dejate de joder. Hay que reconocer que el actor, como profesional, es un 10 de 10 en el cine de acción. Puede que te guste, puede que no, pero para mí es así. Es más, voy a dejar sus comentarios de fondo en el video porque ciertamente me han parecido geniales todos. Por cierto, gracias por dejar comentarios y disculpas por demorar tanto en responder. A veces son demasiados y entre intentar tener una ligera vida social, nuestro trabajo y el canal, demoramos un poco en responder, pero intentamos responderlos a todos. Pero bueno, vamos al artículo y después los vamos comentando, como siempre. Se ha acusado de Walt Disney Company de utilizar bots para mejorar su imagen pública y su éxito empresarial al hacer que ciertos temas se conviertan en tendencia con el fin de influir falsamente en el público en general. El usuario de X, Master of the TDS, que también presenta el canal de YouTube Gothic Therapy, hizo la acusación después de examinar un hilo de Twitter que promocionaba el aumento de las acciones de Disney realizado a principios de este mes. El usuario en cuestión compartió la publicación que estás viendo en pantalla que dice lo siguiente. Las ganancias corporativas siguen siendo la principal preocupación de los inversores. Las acciones de Disney subieron un 11,5% después de que la compañía informara ganancias que superaron las expectativas de los analistas y elevaron su próxima previsión de ingresos. Las acciones del fabricante y diseñador de Chips Arms subieron un 47,9% gracias a las ganancias superiores a las esperadas y unas perspectivas comerciales optimistas. Sin embargo, el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años aumentó hasta el 4,16% a finales del 8 de febrero. Este hecho ejerce previsión sobre el mercado de valores a pesar de una serie de informes de resultados empresariales positivos que muestran que la economía estadounidense aún mantiene su fortaleza. Después de esto, compartió una gran cantidad de cuentas que sirve como ejemplo muy claro. Estamos hablando de aunque sea unas 200 cuentas que tienen el cheque azul, que básicamente dicen las mismas cosas pero con variación de palabras. O sea, es como si te dijera, voy a sacar a pasear mi perro y después te dijera, hoy tendría que salir a pasear con mi mascota. ¿Se entiende lo que quiero decir? Luego afirmó, ¿por qué señalo esto? Seamos justos aquí. Lo único que estamos viendo son bots. 1,5 millones de visitas con 380 me gusta es una proporción terrible, pero eso por sí solo no cuenta para todas estas cuentas pagas que responden, comentó. Entonces, para resumirlo un poco porque es bastante largo realmente, comenta que básicamente los bots están intentando generar actividad en ciertos tweets para intentar que se conviertan en tendencia. Igualmente, afirma que no solo Disney lo está haciendo, también lo hace Arm, que es el fabricante de chip, que es bastante reconocido por cierto. Básicamente es un intento desesperado de generar reacción en las redes sociales, lo que a su vez de una u otra forma, directa o indirectamente, repercute en las acciones de la compañía. Mucho, poco, no sé, pero lo hace. Ahora, en Twitter tenemos que tener en cuenta que si estás dispuesto a pagar por una marca azul, el check que aparece al lado de tu nombre de usuario, te impulsen el algoritmo, o sea, se ven más tus mensajes y tienen más exposición básicamente. Así que es más sencillo conseguir seguidores, visualizaciones, comentarios y esas cosas. Y esto viene después de que se acusara Disney de manipular los People's Choice Awards para garantizar que Rachel Zegler ganara el premio a la mejor estrella de película de acción del año, lo cual me sigue pareciendo ridículo el simple hecho de decirlo en voz alta, ¿qué crees que te diga? Pero es evidente que Rachel necesita ayuda para limpiar su imagen, aunque me parece que esto es tan descarado que más que limpiar su imagen, termina ensuciándola y encima en el proceso empeorando más la de Disney. Nadie en su sano juicio cree que esto es real. Así que tienen que limpiar su imagen antes que se estrene Blancanieves, una película que está saliendo demasiado caro. Posiblemente se termine por convertir en la película más cara de Disney, acordate de lo que te digo. Y recordemos que dentro de poco viene la votación de accionistas para el tema de los asientos de la junta directiva y tenemos a dos personas muy ansiosas por cambiar el rumbo de Disney. Nelson Peltz debe estar esperando esto con tantas ansias y no es el único, nosotros también lo estamos esperando. Entonces, ahora Bob Iger necesita aunque sea una pequeña victoria y supongo que esto puede considerarse para ellos como una. Viste que su forma de ver la realidad es completamente diferente a la nuestra generalmente. Ahora, el youtuber también afirmó lo siguiente, tu trabajo es básicamente elevar el espectro de las redes sociales sobre cualquier cosa que estos estudios necesiten que hagan y Disney parece ser uno de los usuarios más prolíficos de este sistema. Igualmente al final del video, Master of the TDS también afirmó que tiene más pruebas sobre este tema y que se vienen más cosas sobre esto, afirmando que tiene pruebas de cómo promocionan sus parques, sus series, todo lo que vemos en Disney Plus, los cómics, incluso algunas cosas sucias de DC. Así que esto deja en claro el nivel importante de desesperación que tiene la casa del ratón y que sí, como decimos en muchas ocasiones, estas compañías siempre están intentando hacer un control de daños de las cagadas que se mandan. En fin gente, hasta acá el video. Si llegaste hasta el final, muchísimas gracias. Si te gustó, déjanos un me gusta que nos ayuda un montón y tu comentario que como siempre es muy bien recibido. Suscríbete, no seas rata y sin mucho más que decir, nos despedimos. Chau chau.